Estamos en verano y lo que más apetece son helados. Aunque no tengas heladera, los puedes hacer en casa muy fácilmente. Hoy vamos a hacer helado de vainilla con cookies, uno de los sabores más ricos. Los ingredientes que necesitamos para la crema del helado son 125 ml de leche, 125 ml de nata para montar, con 35% de materia grasa, también conocida como crema de leche, una yema de huevo, 60 gramos de azúcar y una vaina de vainilla que puedes sustituir por una cucharadita de esencia de vainilla. He hecho estas cookies o galletas con pepitas de chocolate caseras. Son unas galletas sin huevo y muy fáciles de hacer. Ya tengo la receta en el canal, te dejo por aquí arriba el enlace. Solamente vamos a necesitar dos, pero el resto se conservan perfectamente dentro de un recipiente hermético durante bastante tiempo. Ponemos un cazo al fuego con la nata, la leche, la mitad del azúcar más o menos y la vaina de vainilla. Dejamos a fuego medio hasta que se disuelva el azúcar y esté a punto de hervir, aunque no es necesario dejarlo que hierva. Lo retiramos del fuego y reservamos. Ponemos la yema de huevo en un bol. Agregamos la otra mitad del azúcar y mezclamos. Vertemos la mezcla de leche y nata que habíamos infusionado a través de un colador y mezclamos de nuevo. Devolvemos la mezcla al cazo y llevamos de nuevo a fuego bajo sin dejar de remover hasta que espese ligeramente. Cuando al pasar un dedo por la espátula la crema no se junte, ya estará. La vertemos en un recipiente que tenga tapa, aunque no la tapemos de momento, y la dejamos templar. Cuando ya no esté caliente, la tapamos y la llevamos al congelador durante dos horas. Pasadas las dos horas, removemos con un tenedor para romper los cristales de hielo. Tapamos y llevamos de nuevo al congelador. Repetimos los mismos pasos cada media hora durante dos horas más. Troceamos dos galletas. La última vez que saquemos el helado para removerlo, agregamos las galletas troceadas. ¡Gracias! 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 Tapamos y llevamos de nuevo al congelador. Recuerda sacarlo 10 minutos antes de consumir. Queda un helado muy rico, así que te recomiendo que dupliques las cantidades de la receta para que te salga más cantidad. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campana de las notificaciones para no perderte nada. ¡Gracias! ¡Chao!